Imagínense con Bullrich o con Milley, cualquiera de los dos son lo mismo. Esto, olvidémonos, olvidémonos la posibilidad que vengan desde El Potrillo, de María Cristina, de Santa Teresa. Seguramente no todos los formoseños saben dónde está Santa Teresa, en el extremo en el que el límite de la Barilaris se junta con Paraguay y Salta. Bueno, desde ahí incluso tenemos representantes, hasta Mansilla, Clorinda, Perín, toda la provincia representada. Porque representa la idea de una sociedad que incluye a todos, los que más tienen y a los que menos tienen. Lo que nos ofrecen desde la visión de la competencia y no de la solidaridad, tanto Bullrich como Milley, es que el que puede, el que tiene, va, y el que no tiene, que se quede en su casa o que sirva para trabajar para otro exclusivamente. Esto de tener la oportunidad de que cualquier joven, cualquier adulto pueda aspirar a mostrar sus dotes artísticas y representar a nuestra provincia, se termina cuando no existe un Estado presente que distribuye para que todos estemos incluidos. Ahora, el modelo que presentan ellos, creen que es un país exitoso, el que genera mucha riqueza, no importa si la distribuye o no. Nosotros queremos un país que genere mucha riqueza y que se distribuya armónicamente para que cada persona pueda tener la oportunidad de desarrollarse en la vida y no sea sujeto de la ambición de nadie, sino que tenga la oportunidad de realizarse. Como vemos, y ustedes seguramente lo van a reflejar en las cámaras, la alegría y ese sentido de compartir solidariamente que existe. No importa quién canta, todos aplauden, no importa quién baila, no importa, todos están no en una actitud competitiva, sino en una actitud de mostrar lo que tienen. Obviamente después se elegirá quién nos representa, pero lo más importante es entregar su arte solidariamente para el conjunto. Gracias. 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 Gracias.